Ayúdenme chicos, solo una 34 de la madrugada Ok, al parecer no puedo gritar mucho Y creo que planeo no gritar tanto Tratar de jugar estas partidazos del Warzone Tiro buenísimo, nos vamos a ver equipito Estoy decominado, estoy grabando solo Que pedo Los enemigos están cayendo en la zona, vigílenme ¡Una! ¡No! 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 ¡Hala madre! ¡Pinches! ¡Pinches zancudo de mierda! Güey, si me vienen a jugar bien mal es que hay un puto zancudo ¡No fui yo! ¡Fue la ciencia! ¡No! ¡No mames! ¡No me duele! ¡No sé cómo vergas lo hice, güey! No manches, ojalá tema. Ahí voy por ti, cabrón. No sé por qué partir. No sé cómo a Vargas lo hice, pero no hay pedo. No sé por qué partir. No sé por qué partir. ¿Este es el mejor de la historia humana, güey? Este, este, este. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Bien! Se han murido Acaso han morido Quedan 25, muy buen trabajo Este es el que yo quiero Este es el que más Que pedo Que pedo No quiero esto WTF No entiendo porque Los perros están gritando hasta ahora No manches aquí pasan brujas Vamos a salvar No los quiero ver A la verde Según yo estoy en solos No estoy seguro Creo que si Tengo entendido que si Pero pues bueno que te digo Soldado enemigo acercándose Ya lo vi Vamos a ver Como me maten el chile Al que aparecer Aquí he tropeado Y aquí viene Troya El chile El resurgimiento terminará Que valga la pena Este es en el otro lado Bueno Supuestamente UAB con poco combustible Regresando a la base Enemigo entrando en el área Atento Atento UAB retirándose de la zona Estás perdiendo terreno Adelante Al parecer Al parecer Ya se está moviendo un poquito más Estar un poquito más cerca Estar un poquito más cerca A ver Al parecer este va a estar Al final del barco Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Ya lo vi Está abajo No mames wey Este es imposible Voy por Tipen No es que no me hagan Me hagan a la mía Me hagan a la mía Me hagan a ser rápido Vámonos Se ve que me va a ser enviando No es que no me hagan a la mía No es que no me hagan No es que no... Y habremos Pues yo me voy de aquí Bueno, no hay pedo Tengo mis cosas Estamos entre los 10 primeros, hay que seguir así Ya lo vi Ya lo vi, estoy por el otro lado No veo nada, ¿ustedes ven algo? No sé siquiera alguien enoja al parecer no Ya lo vi Ahí está El mosquito tiene poca batería El gas está avanzando Ay, la verga, güey No manches Ya lo vi, estoy arriba Ay, no le pendejo Te la pelaste, güey De la pelaste, puta De la pelaste, de la pelaste De la pelaste Bien hecho No manches, voy a girar a 1.48 A la verga A la verga Que pedo que saca eso No manches Ayúdame, por favor Nicolás 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 No, güey, qué pedo que acabo de pasar, güey Qué acabo de pasar, güey Cuánto por, güey Qué acabo de pasar, güey Te la pelaste, cabrón Pues cuántas personas O sea, por cuántas kills hice, güey Qué pedo No, güey Lo agarramos No, güey Cuántas cosas No, güey No, güey No, güey No me da que no Tu piense Por qué tengo vayar No, güey No, güey No, güey No, güey Maquinista La verde we A ver cuantos kits son Bueno, fueron poquitos Pero muy bueno